Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Cristian Osorno y esto es Live Sessions México. El mirar de tus ojos produce en mí una extraña sensación, tus besos tan dulces es encendir que vuelo tan alto y no habrá un lugar en el que yo pueda encontrar a alguien como tú serás mi virtud, mi chica ideal. Quédate, quédate por siempre, agarra mi mano, ven, juro que todo va a estar bien. Ven, quédate conmigo a ver el sol salir, haz que se detenga el tiempo estando junto a ti, recorrer tu cuerpo quiero y sentirte en mí. Quédate, 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 quédate. Cada que te miro puedo ver en tu ser la perfección, cada día me convenzo más de que tú eres una en un millón. Y no habrá un lugar en el que yo pueda encontrar a alguien como tú serás mi virtud, mi chica ideal. Quédate, quédate por siempre, ey, agarra mi mano, ven, juro que todo va a estar bien. Quédate, quédate conmigo a ver el sol salir, haz que se detenga el tiempo estando junto a ti, recorrer tu cuerpo quiero y sentirte en mí. Quédate, 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 quédate conmigo a ver el sol salir, haz que se detenga el tiempo estando junto a ti, recorrer tu cuerpo quiero y sentirte en mí. Quédate, 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 quédate. Quédate, quédate, quédate.